Bueno, vamos a ver, pues mirad, el problema que nos encontramos en casi todos los fregaderos es que el sifón al venir centrado con el fregadero, pues pega en el cubo de basura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es llevar el sifón para atrás, para hacer hueco para que el cubo de basura nos coja. Y en este caso, pues lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Con esta pieza. Esta pieza es un codo alargado, que lo que hacemos es, lo metemos aquí, queda súper planito, el sifón nos le llevamos para atrás y ya de ahí hacemos el enganche. Y vamos a ver lo rápido y lo sencillo y sobre todo lo barato que sale hacer este sistema. Pues venga, vamos a ello. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es desmontar el sifón existente. Y para desmontar el sifón necesitamos un barreñito porque nos va a caer agua y una valleta por si nos sale algo de agua alrededor. Esto es muy sencillo. Vamos a ver, esto se desenrosca de aquí arriba. Normalmente van con la mano, pero si no podéis usar este tipo de mordaza, que es una mordaza para válvulas. Entonces, veis, esto suele ir muy flojito. Lo va con la mano, se quita de aquí, ponemos el barreñito para que caiga todo el agua, se quita de aquí atrás, ahí está y ya lo tenemos suelto. Lo vaciamos aquí. Entonces, lo que voy... ¡Hala! Estaba trancado, había un montón de cosas dentro. Bueno, lo que vamos a hacer va a ser limpiar ya el sifón, revisar las juntas y si hace falta cambiar alguna junta, pues ya de paso aprovechamos y la cambiamos. Así es que nada, voy a cortar el desagüe por aquí porque al llevárnoslo para allá tenemos que hacer toda esta zona nueva. Entonces, cortamos por aquí arriba para dejar este huequecito para poder pegarle un codo y ya vais a ver lo sencillo que lo vamos a hacer. Bueno, pues como os he dicho, lo primero que hacemos es cortar aquí. En este caso, vamos a cortar lo más pegado arriba posible, como os he dicho, para poder meter el desagüe aquí. Esto es muy sencillo y muy rápido, ¿eh? Mirad, ahora este tipo de alargadera, este tipo de codo, viene con una junta aquí. En este caso es una junta de una y media porque la tuerca es de una y media, casi todos los fregaderos vienen de una y media. Entonces, luego esto, mirad, esto viene con una juntita y tenemos la posibilidad de, por ejemplo, si no queremos o no nos coge que llega hasta atrás del todo, esto se puede cortar. Esto lo podemos cortar y lo podemos llevar lo que queramos. Incluso si viene más largo, le podemos acoplar una alargadera de una y media y nos lo podríamos llevar un poquito más atrás. Bueno, pues vamos a ver, mirad, os cuento lo que pasa. Yo lo quiero llevar más pegado atrás todavía. Entonces, en este caso, en vez de ponerle una alargadera, mirad lo que voy a hacer. Vamos a ver, al sifón le voy a poner un codo macho y hembra con la junta aquí puesta. Vamos a ver que os lo explico. Mirad. Esto es muy sencillo. Se mete la tuerca, se mete la junta, lo metemos aquí y lo tenemos. Ahora lo enroscamos y ya está metido dentro. Entonces, mirad lo que voy a hacer. La jugada es la siguiente. Metemos el sifón, lo quiero meter al final del todo. Entonces, lo que voy a hacer va a ser quitar esta pieza, esta pieza. Guardo la tuerca y la junta porque me va a hacer falta. Quitamos esta pieza, nos olvidamos de ella. Y lo que voy a hacer va a ser para meter el sifón aquí detrás, desde aquí hasta aquí medir y meterle un cacho de PVC. Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Lo primero que conseguimos es que nos vamos más atrás del todo. Y lo segundo que conseguimos es que con esta pieza nos bajaba mucho el sifón. Entonces, ¿qué pasa? Que como hemos cortado de aquí, nos venía a la contra. De esta manera, le vamos a meter un codo, le vamos a meter aquí y nos va a venir con caída, nos va a venir a favor. Entonces, nada, sin más, voy a medir esta, le meto el cacho de tubo y vamos viendo lo que vamos a necesitar. Veréis que sencillo. Medimos aquí. Y necesitamos un cachito de 26, 26 y medio. Así que nada, lo corto y lo preparo. Bueno, tenemos ya el cacho cortado, le metemos la tuerca, le metemos la junta y lo primero que voy a hacer va a ser presentarlo. Para que veáis cómo queda. Mirad. Lo metemos aquí y ya se mete en su sitio. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues irnos atrás de todo. Y mirad, mirad cómo nos va a quedar. Con un cachito de, a ver, con un cachito de 6 centímetros y medio, tenemos el cierre hecho. ¿Qué os parece? Si nos lo queremos llevar todavía más para atrás, todavía más para la esquina, pues simplemente este. Le hacemos un poquito más largo. Le podríamos haber hecho, en vez de de 26, de 36 y nos le llevamos, si queremos, un poquito para atrás. Es que no sé si se va a ver bien. Bien, vamos a ver, a ver, mirad, aquí lo tenemos, ¿veis? Entonces, nosotros nos lo hemos llevado aquí. Como vemos, es que con estas estrechuras es difícil enseñarlo. Pero mirad, si queremos llevárnosle un poquito más para atrás, pues nos podemos venir aquí. Nos podemos venir aquí para que nos estorbe menos todavía y le metemos un cachito de, pues, 6 centímetros más. Si era 26, le cortamos un cachito de 32, nos lo llevamos más para atrás y aquí tenemos más margen para poder cerrar. Que yo creo que es lo que voy a hacer. Vamos a hacerlo, le vamos a cortar un cachito y vamos a ver qué tal queda. Bueno, pues mirad, le hemos cortado ya el cachito de 32. 32, lo metemos aquí y mirad ahora, ahora sí, mirad qué bien viene. Mirad, ahí lo tenemos y ya con esto hacemos el cierre. Entonces, mirad, le cortamos un cachito de 13 y medio y hacemos el cierre. Venga, vamos a ver, lo voy a presentar para ahora pegarlo todo. Bueno, ya lo tenemos cortado, desenroscamos de aquí. A ver, desenroscamos de aquí y nada, lo presento sin tuerca ni nada para ver que me venga bien. Le meteríamos aquí y justo, mirad, aquí lo tendríamos enganchado. Entonces ya lo que voy a hacer va a ser pegar esta, pegar esta, meterle junto aquí y nada, y cerrarlo. Me voy a liar con ello y nada, estamos, que esto es muy sencillo. Bueno, pues vamos a ver, ya tenemos pegada esta. Si os dais cuenta, tiene un poquito de oscilación porque el de atrás es flexible. Entonces esto es una ventaja a la hora de poder manejarlo. Y nada, hemos pegado este aquí y ya simplemente pues vamos a cerrar. Ahora lo que hago es meter este, poner la junta en su sitio, cerramos aquí, este tenemos movimiento todavía porque está flojo y ya lo llevamos a donde mejor nos venga. Vamos a ver, metemos este en su sitio, le ponemos la junta y la apretamos un poquito y nada. Y ahora ya simplemente metemos el sifón. Vamos a ver, aquí lo tenemos. Enganchamos aquí, enganchamos aquí. Quiero que lo veáis bien. Espero no ponerme muy en medio porque es que, como os he dicho antes, esto es súper estrecho. Y nada, y aquí lo tenemos. Ahí, lo metemos bien. Y le damos un apretón aquí. Este es el más importante, que es el que va a hacer toda la fuerza en este brazo. Le apretamos bien. Mirad que bien nos lo hemos llevado todo a la esquina. Ahora sí que no estorba nada, nada, nada. Ahí está. Apretamos todas las tuercas. Esta llave de apretar válvulas es una pasada porque esto sí que es verdad que se aprieta con la mano, pero con la llave esta hay veces que se quedan pilladas con el tiempo de la suciedad que se crea. Se quedan pillados y con este tipo de llave se maneja genial. Así es que nada. Aquí lo tenemos. Y apretado todo. A ver, le voy a dar presión con la mano un poco. Ya lo tenemos. Un apretoncito y fuera. Bueno, pues ahora queda probarlo. Vamos a llenar el fregadero de agua, lo vamos a tirar y vamos a ver que no fuge por ningún lado. Y ya está. Una vez que no fuga, pues trabajo terminado. Bueno, vamos a ver. Hemos esperado más o menos una media hora que pegue el primer tirón en el pegamento para poder probar. Y nada, pues ya tenemos el fregadero más de la mitad lleno y lo que voy a hacer va a ser probarlo. Tiramos agua. Y vamos a ver que no se salga por ningún sitio. Por aquí no se sale nada. Por aquí no se sale nada. Y por aquí tampoco. Entonces, bueno, mirad cómo suena. Glug, 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 glug. Cuando suena glug, 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 es porque corre bien. Así es que nada. Pasamos la mano. Seco. Completamente seco. Y bueno. Pues no se sale nada. Entonces ahora vamos a probar que nos coja el cubo. Vamos a ver. A ver. Es que esto de estar con el móvil en la mano y... Aquí lo tenemos. Mirad. Mirad. Qué bien. ¿Veis? El cubo perfectamente entra. Incluso hasta más para adentro. Pues nada, amigos. Como veis, ahora el cubo coge perfectamente. Hemos usado este codo que viene con este codo alargador, pero como nos quedaba cortos, pues le hemos adaptado nosotros un cacho de PVC. Y nada, este ha sido el vídeo de hoy. Otra vez en cunclillas, otra vez debajo de un fregadero, un poco estrechillo, pero bueno, creo que se ha visto claramente y creo que el concepto se ve bastante bien. Así es que nada, espero que os haya gustado y en el próximo vídeo nos vemos, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.